Con tres palabras Pues tenía que buscar una variante Porque si no me iba a sentir muy, muy aburrido Ernesto, perdóname, por favor Si me dejaste esperando allá afuera, ¿no? Pásale Lo siento muchísimo Lo que pasa es que Pepino organizó la Guarda Civil de Oscar y a mi nieta Perdón ¿Ya estuviste con Max, entonces? Ay, Alonso, por favor, ya te dije No quiero saber nada de él Es que... ¿Qué pasa? Oh, señora de la hermosura Esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este Tu cautivo caballero Que tamaña aventura Está atendiendo Quiero Que aceptes Ser mi esposa Y quiero que nos casemos cuanto antes Que tomes este anillo como símbolo de mi amor Y de nuestro compromiso Mi amor, quiero regalarte este anillo Como símbolo de nuestro amor Quiero que te cases conmigo No puedo aceptarlo No puedo Te morirás entre las llamas, Bernarda Y después Te pudrirás en el infierno Pero, Ternura Yo pensé que me habías aceptado ¿Me mentiste? ¿No quieres casarte conmigo? Alonso, ¿en dónde conseguiste ese anillo? ¿Quién te lo dio? ¿Te lo dio Max? Max Max ¿Por qué siempre tiene que salir a relucir Max? Ternura ¿Por qué? Eso nada más me indica que no lo has olvidado ¿Qué tendría que ver él con este anillo? ¿Por qué él tendría que haberme lo dado? ¿Por qué razón? O sea, tú quisieras que este momento Lo estuvieras viviendo con él y no conmigo Alonso, 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 Alonso Este anillo Este anillo Me lo dio Max Este anillo yo se lo regresé Cuando me dijo que se casaría con Jimena Seguramente Alonso ya le dio el anillo a la zorra Me hubiera encantado verle la cara Pero si Alonso se va a casar con esa zarrapastrosa Eso quiere decir que Max está libre Qué interesante No me pude volver a confiar en Jimena Con toda esta emoción No puedo creerlo Me convencieron de que ese anillo podría ser feliz A la mujer más especial del mundo Alonso, porque Jimena sabía perfectamente Lo que este anillo significa Ella lo conoció Perdóname, perdóname Porque yo nunca tuve por qué dudar de ti Te pido una disculpa Max no tiene nada que ver con esto Yo voy a devolver este anillo No, no, Alonso, no Por favor, no lo devuelvas Pero por qué termina Lo que pasa es que, bueno Por un designio que no entendemos Este anillo vuelve a mí Y es algo muy íntimo Acepto este anillo como señal de nuestro compromiso ¿Estás segura? Alonso, sabes que estoy muy agradecida contigo Y que... Y que sé que me harías muy feliz ¿En serio? Sí, ya... Bueno, me voy a casar contigo En la fecha que tú decidas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me estás hablando en serio Porque me haces... Me haces el hombre más... Más feliz sobre la tierra Yo te prometo Te prometo que yo voy a empezar a organizar todo Sí, va a ser... Va a ser una... Una boda... Una boda espectacular Eso sí, con... Con bombos, platillos, cohetes, globos, todo Está bien, está bien Si así es como lo quieres, así será Aunque... Bueno, yo les haría una boda más sencilla ¿Por qué tienes? ¿Por qué estás tan angustiada? Alonso, me... ¿Me podrías dejarlo hablar a las olas con María Desamparado, por favor? Por supuesto Nos vemos después, Tenora ¿Entonces es cierto? Es cierto que tú y Max ya no son pareja, María Sí, sí, así es, pero profe iría a no hablar de eso Hermanita ¿Por qué no quieres perdonar a nuestra madre? Fer, tú bien sabes todo lo que pasó entre nosotras Sí Sí, María, pero... También recuerdo aquella vez que me llamaste la atención y me dijiste que... Que yo tenía algo muy valioso, María Una madre Y ahora soy yo quien te dice que... Que estás perdiendo la oportunidad de tener una madre, María Debes perdonarla Pero yo no quiero que sufras Has sufrido demasiado como para que ahora también lo hagas por mí María Desamparada, tú también has sufrido mucho Por eso quiero que te acerques a nosotros Para protegerte No, es que no puedo No puedo, no puedo perdonarla María Mi mamá es tu mamá Te suplico que nos perdones Que la perdones, María, por favor Te lo pido por lo que más quieras No llores No llores No llores, hermano Gracias Mi muñeca Valencia, vamos atrás, atrás, por favor No, no, para Que sea muy peligroso No sabemos cómo se va adentro Pero por favor, Rápo Déjeme pasar Está mi madre Está Eva también adentro No, no, padre Juan Pablo Aquí estoy Yo alcancé a salir Y yo fui quien llamó a los bomberos Muy bien, Eva Sí, estoy muy bien No hay nadie adentro, padre No hay nadie adentro Sí, claro que sí, gente Está mi madre, gente Espérese, padre No, no, entiendes Está mi madre Espérese Por favor Mátalos atrás No No No, yo no me quiero morir así No quiero morir en el infierno No No quiero morir así No quiero morir así Así A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lunar Cada rincón Mi locura Y mi razón A partir de hoy Te digo que Mátalos atrás Mátalos atrás Mátalos atrás Mátalos atrás Mátalos atrás